Música Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ad bagin salam ya damantin Bumilkista imalubu oa dunedak da'aladayda Da'peyedak katchuktaana Ma'akabin huishin bawaan katuna Oaxan idhaalqibsana yaaqisooeynki Lay sodara ghasakamid aah Qisadan oa an imbadan badan badan Aan keedkipu hayi Oaxan aad gurhaal gilna yaa inanti qisadan yi sodarsatay wakunool yuke Oa an kala rhaagin mudda imkatado Biroda aan matakana hayi Oaxan aad gurean jidai uiggan 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 Aad bongar ahal gilna yaa Oaxan aad gisadan yi sodartea wakunool yukay Sagaal arroorahai seetat kuno noo lwudga yuje Iyukay ad waatadana kuda aad nguudu Oaxan aad mkogoo harie souhanyira marrsana yaa anan Oaxan u soddira yaa haagka Ragswa maalida alchunti Oaxan laye hai aahba hata ta'ai eso es un caso de la tierra del Perú que es la tierra del Perú Esto también nos ven en contra, de que nosotros estamos haciendo muchos de estos pasos. Este otro lector 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 y se y le dicen que es un argumento de la salud. En la situación de la salud, hay algo que puede ser que el gobierno tiene que ver con esto. Y el gobierno tiene que verlo. En esta situación, hay que ver que el gobierno tiene que verlo. Y hay que verlo. No, 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 no. Pero, ¿qué es lo que habéis visto? Hay que ver que el gobierno Obtetuciones de la Iglesia en la Iglesia. en las que se le dice en mi casa, desde que se iba a hacer algo. Pero hay que decirle, si hay algo de la que hacía y la que se le hace y él se le dice. Por ejemplo, hay que decirle al lado del largo del trabajo. Cuando llegues aquí, hay que decirle que hay que decirle. La segunda es la historia de los niños de la familia de las familias. Por ello, los niños de las familias hacen quebuen niños que tienen un Alter y que tienen una vida. Los niños que tienen un Alter, un interno como una de nuestras familias. Los niños que las niñas son que sepan... Ahora, aprenderás de los jeus de los niños y estudiantes en los bosques, el mejor de ellos, aprenderás de los bros, y decirte que los niños, la gente me quiere decirte que es un verdadero favorito. Pero quieren aprenderás a los niños y a los bastantes, hasta porque se le contan a los niños, y les vamos a hacer. Lo que les digo es que los niños están mirando con sus educaciones, la escuela, la misma familia, Se trata de la gente que se ha convertido en un país. Los que están en un país, son los que se han convertido en un país. Las personas han convertido en el país, los que están en él, los que están en él. El que es importante es que hay una buena con la gente. esta gente no hace mucho tiempo. Y no le van a ser un trabajo para ella. Ahora, más detenerme de la vivienda. Y ahora, si yo conozco, hay algunas cosas que corresponden. Hay otras cosas que. Hay otras cosas que me han confirmado. Hay muchas cosas que realmente están jugando. Y, pues, como puedes escribir? Lo que hace más que tengas cosas que quieren en la vida? Hay muchas cosas que están aquí en la vida. ¿Tenemos un poco más que cuente en el mundo? que nos vamos a guardar a la grija, el elemento para lo quelighas transform ideas. Vamos a apostar a las malas Bolingas que la goza de patrón y la revisión del periodo del podre Por lo stesso tiempo este un poco más seco, entonces este con el de inter , la af turns, el objetivo que tragamos para calma las malas cosas, pero el objetivo Más información sobre el sitioりました , más de 10 millones de personas. Más información sobre el sitio donde se abuelo de los campos, en todos los campos de Arizona, y no lo ughite más deseado. Además de esta información, el contacto en Europa y el contacto en Somalia Ni 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 one ni 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 Que se�ure el cuerpo en el cuerpo de la vida. En suerte, el cuerpo es un reto. A veces se creen que el cuerpo es muy fuerte, muy fuerte. Y el cuerpo es un reto. En realidad no hay que decir que la gente no es. No hay que decirle que se dice que se puede. No hay que decirle que se puede. No hay que decirle que se puede. Pero no es lo que te dice que el cuerpo es muy fuerte. Porque nos sentimos que era muy bonito, porque fue unidad que nos hicimos como afuera revolución, y se nos dijeron que esta situación son criega la licencia y la licencia de la licencia Esos los niños te dicen que si te interesa, debes moverte y MEA, se nos thanks a un dinero en vida y nos dicen que no te lo dices, que no te quiere mal, se te dice que no te puede El trabajo de los padres que se quedan en el camino, porque esta es una persona que está en el camino de los padres, y a quienes se encuentran en el camino, y a quienes se encuentran en el camino de la vida. Y eso es el trabajo de los padres que se encuentran en la vida. y los retornos son importantes que analicen el mundo. Porque es muy importante. Y hay muchas cosas sobre la vida. Berias de la vida, las familias de la privada escuela. En Guadguen, hay un gran paso. Y la verdad. Uno puede enseñar que su vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.